La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha registrado 41.484 solicitudes de ayudas a la PAC, la Política Agrícola Común de la Provincia de Córdoba, para la campaña 2018, desde el 1 de febrero hasta que finalizó el plazo de presentación el pasado 11 de mayo. El Delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Francisco Zurera ha informado que las solicitudes recibidas incluyen el apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos a través del pago básico, el pago verde, ayuda asociada o incluso el pago adicional para jóvenes y las compensaciones por prácticas beneficiosas para el medioambiente, agroambientales o agricultura ecológica, o por producir en zonas con limitaciones naturales. Respecto a la campaña 2017, en la que se presentaron 42.254 solicitudes, se ha producido un descenso del 1,8%, 770 expedientes menos, debido fundamentalmente a la agrupación de expedientes para cumplir el mínimo de 300 euros por solicitud. No significa que haya menos perceptores, sino que se han unido los de menor cuantía, ha precisado el Delegado. Hay 6.628 solicitudes, casi el 16% del total, que corresponden al régimen simplificado de pequeños agricultores, un sistema de ayuda voluntario para los agricultores que perciben menos de 1.250 euros de ayuda. Analizando los datos de las ayudas solicitadas, el Delegado ha destacado que la práctica totalidad de los expedientes solicitan las ayudas desacopladas al régimen de pago básico y el pago verde, el greening, las medidas que concentran el 86% del presupuesto nacional de ayudas directas. Además, el número de solicitantes del pago para jóvenes agricultores se ha incrementado un 26% respecto al año pasado, llegando a 400 solicitantes. Este incremento está relacionado con el impulso que desde la Junta de Andalucía se da al relevo generacional en el campo, que se materializa en el incremento de la ayuda hasta un complemento del 50% en la presente campaña señalado zurera. En cuanto a las ayudas asociadas a la agricultura, el Delegado ha precisado que destacan las 1.772 solicitudes de la ayuda a cultivos proteicos y las 435 del pago específico al cultivo de algodón. Asimismo, las ayudas asociadas a la ganadería también tienen una importancia fundamental en la provincia de Córdoba, con 3.140 expedientes, 1.871 de ayudas asociadas a ovino y caprino, 893 solicitudes de ayuda a explotaciones que mantengan vacas nodrizas y 376 de ayuda al vacuno de leche. Zurera ha explicado que en la solicitud única también se incluyen las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía vinculada a sostenibilidad y las zonas con limitaciones. Hay 5.997 expedientes con alguna línea de ayuda, destacando los 3.419 solicitantes de la medida 13, zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, 2.511 solicitantes de la medida 10, Agroambiente y Clima, y 1.869 de la medida 11, Agricultura Ecológica. El Delegado de Agricultura ha recordado que esta campaña de la solicitud única 2018 ha contado con una ampliación del plazo de presentación de 10 días más ante la petición de las organizaciones agrarias. Los agricultores necesitaban más tiempo para confeccionar sus solicitudes debido al retraso en la toma de decisiones a causa de la sequía que ha padecido Andalucía hasta el mes de marzo.